Hola, somos Héroes del Silencio. Después de 10 años sin subirnos juntos a un escenario, nos emociona especialmente poder anunciar que este año, y con motivo del 20 aniversario de la edición de nuestras primeras grabaciones, haremos una gira conmemorativa de 10 únicos conciertos. En este tour de reunión recorreremos América Latina, Estados Unidos y España durante los meses de septiembre y octubre del 2007. A día de hoy os podemos adelantar las siguientes fechas. El 15 de septiembre estaremos en el Estadio de la Nación en Guatemala, el 22 de septiembre en el Estadio Boca de Buenos Aires, el 29 de septiembre en el Forum Arena de Los Ángeles, el 6 de octubre en el Foro Sol en México DF y el 12 de octubre en Zaragoza, en el Estadio La Romarena. Esperamos que disfrutéis de la gira como la vamos a disfrutar nosotros. He oído que la noche es toda magia y que un duende te invita a soñar.